El Internacional Es difícil explicar lo que siento yo por ti Lo valioso que eres para mí No supiste comprender el amor que yo te di Y con otra ayer yo te di No, 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 no olvides, no, no El amor que yo te di Lástima que terminó Nunca más volveré a amar No, no volveré a amar No, no volveré a amar Tu sentimiento, hecha canción Juancito Torres Pudiste haber sido el amor de mi vida Pero simplemente ya eres un recuerdo Y me olvidé de ti Y me olvidé de ti Es difícil explicar lo que siento yo por ti Lo valioso que eres para mí No supiste comprender el amor que yo te di Y con otra ayer yo te di No, 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 no olvides, no, no, no El amor que yo te di Y lástima que terminó, nunca más volveré a amar No, no volveré a amar No, no volveré a amar Tassito Records No, 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 no olvides, no, el amor que yo te di Y lástima que terminó, nunca más volveré a amar No, no volveré a amar No, no volveré a amar La dulce ilusión No, no volveré a amar